Hola, hola a todos. Bienvenidos al tutorial del mes de enero. Quizás lo estabais echando de menos, ya pensabais que me había olvidado, pero no, aquí está y el retraso se ha debido a que este es el regalo que Artesanías Montejo quiere haceros por el Día de Reyes. Es un trabajo que esconde una técnica muy chula que espero que os guste. Os voy a pasar como no va con kit, como no es obligación comprarlo, como si queréis lo podéis hacer haciendo como yo lo he hecho, pero en otros colores, con otros papeles, con otras plantillas, adaptándolo a vuestro gusto, adaptándolo a lo que tengáis por casa. Bueno, yo voy a pasar a deciros todo lo que he utilizado. Os lo voy a decir despacito para que podáis apuntarlo. Si no, como este vídeo lo podréis ver cuantas veces queráis, pues con papel y boli podréis ir apuntando todo lo que lleva. De base esta tablita, que la podréis adquirir en vuestra tienda que también es de Artesanías Montejo, es la referencia 886027. El papel de arroz hecha o vela, el 118. Mirad qué bonito. Solo utilizaréis una pequeña parte, el resto os quedará para otras cositas. Bueno, yo tenía, esto es una tablita cortada, sin más, mide como 14 x 10. Después, para la zona de la pizarrita, yo he utilizado una tablilla entelada finita, el 2F de 24 x 19 cm, la plantilla MS067. Yo aquí lo después he puesto otra plantillita de Cadence, que ahora, perdonadme, espera, María nos va a acercar el, que ahora no recuerdo el número, ¿vale? Mirad, aquí pone Family Baker, es la AS581, pero bueno, aquí pone Family Baker, con lo cual la tablita es como que pega para la cocina, ¿vale? Si ponéis otras cosas, lo podéis personalizar con el nombre de cualquier persona, como regalo, o el nombre de una niña, para que sea una pizarrita, o de un niño, o una pizarrita de habitación, o para otra entrada, bueno, dependiendo el uso que le vayáis a dar, pues podréis poner aquí unas cosas u otras, ¿vale? Deciros que también, que esto es un trocito de cartón, bueno, un trocito de cartón, ya veis, es una cartulina, gruesa, es un papel como de, lo podéis sacar de una caja de zapatos, de donde queráis, pues así, con un poquito de forma de cartulina, que podéis copiar de cualquier parte, o en forma rectangular, esta ya veis que tiene como piquitos y zonas redondeadas, pero bueno, seguro que, o tenéis seguramente cortadoras, que podéis hacerlo, ¿vale? Sin más ni más, vale, es esto. Bueno, ahora los materiales, esto es para el soporte, entonces, he utilizado la cera Colony de Montejo, ¿vale? También he utilizado la cera marrón oscuro, la Very Vintage Chic de Cadence, he utilizado un contorno para simular los clavitos, que para, como para las tablas, si no, si tenéis un perlepén o cualquier otra cosita, o el glitter, ¿vale? También podéis utilizarlo, para pegar el papel de arroz, el medium de coupage, luego he utilizado pátina asfalto diluida en aguarrás, Rusty Pátina para el cartelito y para la plantilla, Pintas Legend en la base, luego el color verde pizarra, el 25-70, ¿vale? También lo hay en negro, si os gusta más en negro, lo que pasa es que a mí, por los colores del trabajo, me apetecía más esta verde, el color 25-70, luego el color de premium 60-75, el verde hielo, la híbrida, uno de los últimos colores que llegaron, el color 107, este púrpura tan bonito, para pegar, he utilizado, por supuesto, cola block para pegar todas las partes, para envejecer y para entintar y para encerar, he utilizado las esponjitas estas de Cadence, que vienen de maravilla, que son eternas, compréis una plancha y son en verdad que eternas, porque las podéis lavar y volver a utilizar una y mil veces, también he utilizado dos cuerditas de rafia, ¿vale? O si tenéis otro tipo de cuerda, más que parezca una soguita, un lacito que os guste, lo que queráis, yo he utilizado esta rafia, una chincheta de cabeza estrellada y una tiza blanca, o vosotras veréis si os apetece más, colgar un rotulador de estos que venden de tiza líquida, ¿vale? Que luego se borra con alcohol. Bueno, todo esto es lo que he utilizado para este trabajo, espero que os guste, ya os digo que esconde una técnica muy chula, espero que os guste y vamos a empezar con ello. Bueno, vamos a empezar a trabajar ya, deciros que para no aburriros mucho en este tutorial, he hecho tres cosas sencillas, me he adelantado ya que no es necesario que me veáis hacerlas, que es como pintar lo que va a ser la pizarrita, pintarla ya de verde, del color verde de pintura chal para pizarra, ¿vale? Nuestro cartoncito le he dado Rusty Pátina en color beige, ¿vale? Así con un pincelito destarcido, así gordito, gordito, que me vaya cubriendo y que me quede bien de granito y en mi tablita he pegado ya el papel de arroz, ¿vale? Me he adelantado estas tres cositas para que vaya más ligero el tutorial y para que podáis, para no aburriros mucho, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la tablita, vamos a empezar con un poquito de Vintage Legend, que casi nunca puede faltar en mis proyectos, ¿vale? Un poquito de textura para partir de base, ¡uy! que se me escurre, un poquito, vamos a coger, no lo voy a cubrir todo, lo voy a estirar mucho, ¿vale? Le voy a dar por unas zonas sí, por otras no y como veis voy a resbalar mucho la bolita porque tampoco quiero que se me quede muy, muy apelotonado. Quiero un poquito de texturita, pero no mucho, ¿vale? Porque luego así con estas texturas, cuando damos pátinas o ceras, como va a ser nuestro caso, y pátinas falto y así, pues siempre tiene más gracia cuando se engancha un poquito en las bolitas porque las zonas con un poquito, pues trabajo yo creo, ¿eh? Con un poquito de texturita siempre tienen otra gracia que tan planos, 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 ¿vale? Eso es un poquito, es que no hace falta mucho. Un poquito estas esquinitas que parezcan siempre las esquinitas más, como más herrumbrosas, más trasteadas, ¿vale? Un poquito. Bueno, lo voy a dejar así, no le voy a dar más, ¿eh? Si no yo también me vengo arriba con Vintage Legend y no paro. Bueno, lo voy a dejar así, ya veis que he dejado zonas en madera, que mi tablita no llevaba gesso ni nada, es la tablita tal cual, he dejado zonas de madera y zonas con gesso en el color 2, en el color marfil, ¿vale? Luego así me hará con el color que voy a dar a toda la base, me hará contrastes cuando pinte sobre madera y cuando pinte sobre Vintage Legend. Bueno, lo voy a secar y continuamos. Bueno, ya tengo sequita Vintage Legend, vamos con híbrida, este es uno de los últimos colores que llegaron, el color 107, el color acerán púrpura, ¿vale? Vamos a poner un poquito aquí en el plato, lo podríamos hacer con brocha o con esponja, como queráis, como más os apetezca, más cómoda se hay. O sea, le voy a echar un poquito de agua, ¿vale? Para hacer más casi como si fuera un tinte al agua, ¿vale? Más que una pinturita. Bueno, voy a coger una brochita ancha para que me rinda, ¿vale? Y vamos dándole lo que os digo, os va a hacer cambios de color, donde coja la maderita, donde pinte donde tiña sobre madera, va a quedar diferente, ¿vale? Procurad hacer la brochada de parte a parte, ¿vale? De arriba a abajo, ¿vale? Para que no se vaya notando como el freno del pincel, así bien estiradita y de parte a parte. Seguramente, para que pintar bien las bolitas, tendréis que cruzar un poquito y hacerle así para que se pinten las bolitas, ¿vale? Pintéis toda la tabla y luego ya repasáis el pincel de arriba a abajo. Yo ya la tengo, con este poquito de pintura que me ha sobrado, lo voy a aprovechar y voy a pintar los cantos. Ya lo tengo, va a secar muy rápido, entre que lo va a absorber la madera y también Vintage Legend, que ya sabéis que Vintage Legend es un gesso al fin y al cabo con partículas, lo va a absorber muy pronto, los va a secar. Ya veis que por encima de donde ha pisado Vintage Legend se queda más rosita, donde ha teñido madera se ha quedado un poquito más púrpura. Vamos a esperar que seque y continuamos. Ya está sequito, vamos a envejecerlo. Lo voy a envejecer casi doblemente, ¿vale? Lo voy a envejecer con la cera marrón, con el color marrón oscuro. Ya sabéis que estas ceras tenemos en crema marrón expreso, no, la marrón oscuro, ¿vale? Y también con pátina asfalto, que ya sabéis que es un incondicional casi en casi todos mis trabajos. La voy a tener preparada ya pátina asfalto, ¿vale? Porque lo voy a echar, estando fresca la cera al agua, voy a echar pátina asfalto, ¿vale? Entonces lo voy a tener ya preparado, no sea que mientras lo preparo la maderita me lo absorba demasiado. Echar muy poquito de pátina asfalto, porque ya sabéis que es muy densa. Echaré como el doble de aguarrás, ¿vale? Con un palito lo revuelvo. Bueno, vamos, primero yo tengo una brochita de estas gorditas, ¿vale? De las de estarcido, así muy gordita. Le voy a dar un poquito como por todo. Esto también lo podríais hacer con esponja, muy rápido y muy bien. ¿Vale? Por unas zonas os quedará más tostadito, por otras menos. Depende de lo que deis, lo que estiréis. Pero eso sí, darle por todo, ¿vale? Bueno, ya lo tengo todo. Bueno, tenedos al lado cerquita papel secante o trapitos de algodón, lo que estéis acostumbradas, ¿vale? Le voy a quitar con un poquito de papel como el exceso y el sobrante a la brocha con la que he dado cera. Un poquito, pero con la misma brocha le voy a dar la pátina a asfalto, ¿vale? Cuidado que carga mucho. No hace falta ni que se seque la cera al agua, me va a correr bien. Un poco oscura, llevaba la pátina a asfalto. Vosotras si podéis hacerla un poquito más clara, no pasa nada, porque se puede aclarar, ya veréis ahora. Pero si no, de partida ya ir un poquito más, como más clarecidas, ¿vale? Vamos a limpiar un poquito. La verdad que para esta limpieza casi que mejor trapos de algodón, porque el papel este se rompe y deja como un poco de pelusilla. Pero bueno, ahora lo limpiaré con una brochita. Bueno, ahora con un poquito de aguarras limpio, los ponemos en otro vasito, un poquito de aguarras limpio. Un pincel de abanico, si no con un pincel de esos destarcido. Vamos haciendo así, se haga claros oscuros. Vamos haciendo así, se haga claros. Vamos haciendo así, se haga claros. Vale. Ponemos un trapito. Agantamos un poco los corros. Vamos haciendo así. voy a humedecer un poco el trapito y lo voy a aclarar por algunas partes un poquito más a vuestro gusto si os gusta mucho más claro ya os digo a partir de patina asfalto mezclada con aguarras un poquito más clarita que la mía para que luego así no tengáis que andar jugando con el aguarras pero vaya si os pasa como a mí que se os ha quedado más oscuro eso el trapito con aguarras y vais aclarando un poquito echáis unas gotitas y que absorba un poquito lo de abajo vais aclarando vale yo creo que así lo voy a dejar ya me gusta así por unos sitios parece rojo por otro parece rosa por otro parece pues un rosita un poquito más tostado vale bueno voy a dejar que me seque esto un poquito y me voy a limpiar un poquito la mesa y continuamos bueno la otra cera que hemos usado la marrón la de Cades la Berry Vintage vale estas ceras son al agua pero ahora vamos a utilizar la Colony que es una cera al uso vale esta también es nuestra es de Montejo le vamos a dar por todo vale esta ya es más oleosa vale los pinceles y los útiles que utilicemos con ella los tendremos que limpiar con disolvente vale también esta cera que le vamos a dar nos va a aclarar un poquito este fondo si veis me está ensuciando la cera así que sacarlo si eso vosotras a un platito vale la dejamos un poquito grasa vale no seáis muy muy escasas vale así un poquito de grasa que brille vale que le veáis que brille que lo tocáis y que está el trabajo graso si lo veréis al perfil brilla donde tiene cera y donde no la tiene brilla vale vamos a dejarlo ahí ahora vamos a utilizar un poquito de un color premium del 6075 que es un color verde y hielo vale este color tan chulo no hace falta mucho vale le vamos a echar bien de agua como al 50% o un poquito más vale que os quede como como una textura como de como de leche vale una brochita mezclamos bien vamos a ir dando vale mirad al ser una pintura acrílica vale y tener mucha agua y ir sobre esta cera vale es como me hace como el agua y el aceite vale me repele y me y se abre vale por eso queda esta sensación como de pues como de beta de madera como vieja vale como de desconchado también como otro tipo de decapado vale esto el truco está eso en que la cera esté grasa así que es verdad que cuanto más grasa esté eso ya le buscaréis el punto que os gusta a vosotras cuanto más grasa esté más más grande es la apertura la lágrima más separación hace vale y cuanto más seca menos más tupido os queda también podéis jugar en un mismo trabajo con zonas más secas y zonas más grasas vale bueno pues ahora como tengo el platito por aquí que me había sobrado del fucsia vale voy a echar otro poquito antes de que se me seque otro poquito de agua mezclo lo voy a dar en algunas partes algunos toques vale que me lo entremezclo ya veis ya veis como lo junta lo separa ya lo voy a dejar así no os lo puedo levantar mucho porque se me resbala la lágrima vale voy a esperar a que seque y continuamos y continuamos bueno ya está seco ya veis un montón de colorido en la tabla partíamos de un fondo fucsia vale este color púrpura debajo que al envejecer nos hacía estos rojizos estos rosas más pardos más así y después al dar la cera y la premium con agua nos ha hecho esta separación con este verde hielo vale ya veis de lágrima como de beta antigua como de desconchado vale habíamos mezclado encima los dos tonos por eso nos salen debajo tonos más rosas más rojizos el púrpura el hielo vale así que un montón de matices y colores para nuestra base vale es muy bonita luego ahora me diréis que tan bonita tan bonita y la vamos a tapar bueno así es bueno vamos a continuar bueno vamos a sombrear un poquito nuestra nuestro cartelito nuestros cartelitos los vamos a sombrear un poquito mirad con un pincelito me he echado aquí en un plato un poquito de patina asfalto de la que tenía diluida en aguas ras vale pelín gordita voy a coger una esponjita de estas también que me viene muy bien para entintar voy a sombrear todo el contorno de mi cartelito así un poquito el contorno como si lo estuviéramos entintando vale por unos sitios nos quedará un poquito más por otros un poquito menos depende de lo que os guste también si os apetece un poquito más un poquito menos vale ya veis que con lo poquito que he cargado en la esponja le voy a hacer el sombreado también de aquí del cartelito este color ahumado de la patina asfalto tan bonito verdad con nuestra plantillita vamos a poner el family baker solamente en el cartelito vale lo centramos bien voy a tirarme esto esto un poquito lo centramos bien más o menos igualado vale pincelito destarcido un papel secante cogemos un poquito de patina asfalto lo escurrimos bien en el papel secante por si acaso vale como nos mancha perfecto 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 vale voy a aprovechar que tengo el pincelito para darle un poquito más de sombrita un poquito de oscuridad me haga como doble sombra aquí vale 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 con la plantillita de hecha o vela vamos a marcar también unas hojitas aquí y la patina asfalto vale vale aquí arriba en una esquinita nada más vale solo solo en una esquinita una cosa inconcreta vale que no quede perfecto 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 vale ves así una sombrita así con esta misma plantilla esto me lo retiro voy a limpiar un poquito voy a secarla más que nada un poquito así vale esto me lo reservo con la misma rustipatina que le dimos en el cartelito vale en nuestro cartelito con el cartón vamos a hacer unas poquitas hojitas también por aquí que nos dé unos puntitos de luz un poquito como alrededor vale también una cosa inconcreta va a ser nada de así muy perfecto ni muy marcado vale papel secante vamos escurrimos por lo que pueda pasar además de darnos un poquito de luz el color también con rustipatina vamos a darle un poquito de textura a nuestra plantillita vale entonces le daré mira por aquí me he venido al orillo por aquí me salgo por aquí entro vale una cosa inconcreta imperfecta vale vale Bueno, pues ya la tenemos, que se nos seque y vamos montando. Bueno, vamos a ir pegando nuestras cositas, ¿vale? Venga. Con la blog. La tablilla entelada no pesa nada o la tablita que os busquéis para el vuestro no pesa nada. Tampoco hace falta ponerle mucho. Cuidado con los orillos, a dónde llevamos el pegamento, para que cuando lo aplastemos nos salga por los bordes, ¿vale? Lo voy a subir un poquito más arriba. Voy a dejar aquí un espacio. Eso menos calculamos. Pegando. Dejo también mi cartoncito. Bueno, tengo estos trocitos de rafia, ¿vale? Son dos. Los voy a partir más o menos, los voy a doblar más o menos en la mitad, ¿vale? Esta parte que se me queda abierta la voy a dejar para arriba. Para que me quede más o menos igualado. Si no, luego podéis cortar abajo, ¿eh? Vale. Lo voy a sujetar. La giráis un poquito así. Y una chinchetita. Vaya, más que te pido la chincheta. Aquí. Vale. Lo sujetaremos todo bien, ¿vale? Ahora, separamos de dos en dos. Y hacemos un lacito. Luego, con este que me queda aquí, lo suelto. Con uno de ellos agarro mi tizita. Para que no se me pierda y la tenga siempre a punto para escribir. Pues aquí se quedará mi tizita, ¿vale? Cuando quiera la soltaré. Para escribir, la volveré a meter. Estos que me han quedado más largos por aquí los voy a cortar un poquito. Por aquí, así. ¿Vale? Aquí podéis poner, si os apetece, si no, también un bolígrafo de los de tiza. Con la liana un poquito más larga. Os queda siempre colgando. Y si no, pues eso lo sacáis y lo metéis cada vez que necesitéis utilizarlo, ¿vale? Así. Fácil. Así. Y así no perdéis nunca la tizita para apuntar vuestras cositas. Esto lo mismo sirve para una habitación infantil que para la cocina. Que para lo que queráis. Yo aquí he puesto Family Baker. Con lo cual, a lo mejor, pega un poquito más para la cocina. Pero depende de lo que hagáis vosotras, pegará en un sitio parado. Bueno. Con el contorno, ¿vale? Yo he cogido un contorno dorado que tenía por aquí empezado. De los que se utilizan más o menos para vidriera. Si no, con un perlepén. Con los que queráis. Con el glitter, que también el textil os valdría. Simplemente para hacer unos puntitos. Como una sensación también de que estuvieran clavados nuestros cartelitos. ¿Vale? Así un poquito grueso. Así. Nuestra pizarrita. Cuatro puntitos. Incluso aquí fuera, si queréis, también. Si tenéis perlepén en diferentes tonos, ponerlos en diferentes colores. Si es caso, los de fuera que los de dentro. Si no, ¿vale? Bueno, deciros también que en un primer momento había pensado envejecer los orillos de nuestra tabla y así. Pero la verdad lo veo con estos colores púrpuras y este verde agua tan bonito que he decidido no envejecerlo. Porque además casi siempre hago cosas envejecidas. En este caso para que quede un poquito como más sabio y más romántico nuestro trabajo. Así lo he dejado. Bueno, la estrella de este trabajo es la técnica de la cera. Deciros que espero que os haya gustado probarla. Acordaros de siempre. Eso, ¿eh? Que tiene que ser una cera al uso. Una cera común. ¿Vale? Que son grasas. Las que deberíais limpiar luego vuestros útiles con disolvente. No vale la cera de Cadence que es al agua. Y eso. Y vuestra Chalki o vuestra Híbrida o vuestra Premium con agua. ¿Vale? Como si fuera una leche. Os hará esa sensación de que repele como el agua y el aceite. Y es lo bonito de esta técnica. Bueno, no puedo levantarlo mucho porque están las puntitas recién puestas y se me irán sino abajo. Y quiero que me queden gorditas. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Hasta el próximo tutorial. Hasta el mes de febrero. Un besito. Cuidaros mucho. Hasta pronto. Un besito. Un besito.